Música Queridos amigos, bienvenido una vez más a este su programa Venezuela Positivo. Bendiciones para todos, gracias por su comentario, gracias por su atención y preocupación. Cada día mejor con la salud. Hoy le tenemos un economista joven, tachirense, que nos va a ilustrar sobre la reconversión monetaria. Economista, bienvenido. José Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. El economista Aldo Contreras, profesor universitario, asesor financiero y un economista joven, tachirense. Con el permiso de ustedes, nos vamos a quitar el tapabocas y cumplir con la rutina bio de seguridad. Bueno, tenemos ya una reconversión en proceso. A la solicitud de ustedes, vamos a informarle a través del apreciado economista, ¿Qué es lo que significa la reconversión monetaria? Economista, ¿Qué significa para Venezuela y el entorno también económico latinoamericano, por las relaciones que tenemos con Colombia, una reconversión monetaria? En palabras sencillas. Sí, bueno, una reconversión monetaria es una política monetaria que lleva a cabo, en este caso, el Banco Central con la finalidad de simplificar las transacciones. ¿Cómo llegamos de repente a esta tercera reconversión monetaria? Porque hemos pasado del bolívar fuerte al bolívar soberano y a hoy, primero de octubre, entra en vigencia el bolívar digital. Hemos tenido tres reconversiones monetarias, las cuales han suprimido 14 ceros a la moneda. No es poca cosa. Eso da cuenta de que hoy 100 bolívares serían 100 trillones de bolívares. Eso quiere decir que nuestra economía ha sufrido los embates, por primera vez en la historia económica venezolana, de la hiperinflación. De hecho, estamos ocupando hasta el mes pasado, hasta ayer, hasta el mes de agosto, 45 meses seguidos en hiperinflación. Estaríamos rebasando a Grecia, que estuvo 44 meses seguidos en hiperinflación. Venezuela estaría ocupando la segunda posición. Y todavía Nicaragua, que tiene 50 meses, con el récord histórico de hiperinflación más larga. Sin embargo, esta reconversión monetaria llega con una economía aún inflacionaria. Una economía que aún presenta una inflación interanual a agosto de 1.743%. El mes pasado tuvimos una inflación, digo el mes pasado, el mes de agosto, de 10.9% fue la inflación mensual. Entonces, de agosto del 2020 a agosto del 2021, tenemos una inflación de 1.743%. La otra semana saldrá el cómputo del mes inmediatamente anterior, que es el mes de septiembre. Y pudiéramos estar cerrando el año entre 2.000 y 2.500%, es decir, seguimos en hiperinflación. Ahora, ¿a qué se debe la hiperinflación? Bueno, José Alfredo, ¿sabes qué? Para hacer un poco de historia y explicarle a la gente, cuando se crearon los bancos centrales en los años 1900, era porque todos los países habían tenido inflaciones altas. Recordamos la historia, de repente, las personas más adultas, uno la conoce por lectura de historia económica, recuerden la hiperinflación alemana, con el franco, en donde la gente llevaba en carretillas el dinero para ir a comprar. La más reciente es la de Zimbabue, con Mugabe, que fue derrocado hace poco, el coronel Mugabe, en donde en el 2008, recientemente, ellos emitieron el billete de un trillón de dólares zimbabüenses. Un trillón de dólares. Venezuela debió haber emitido el billete de 100 trillones de bolívares, sin embargo, por las tres reconversiones monetarias, este billete no llegó a ser emitido. A diferencia de Zimbabue, Venezuela ha hecho tres reconversiones monetarias. Entonces, los bancos centrales fueron creados con la finalidad, en los años 90, de eliminar, precisamente, las inflaciones. Porque, ¿cuál es la función del Banco Central de Venezuela? Pues cuidar y preservar el valor del dinero en el tiempo. Argentina y Venezuela son los únicos dos países a nivel mundial que hoy tienen inflación. Eso quiere decir que ambos han aplicado el mismo paquete económico, el mismo modelo económico. Argentina ya está cercano al 50% de inflación, aunque no es hiperinflación, es un término que se conoce como inflación galopante. Básicamente, hay tres términos. Inflación de un dígito, que es la que tiene Colombia, la que tiene Chile, la que tiene Brasil, y inflación galopante, como la de Argentina, e hiperinflación, como la nuestra, que es el peor de los síndromes y el peor de los impuestos. Es decir, un economista que se llama Milton Friedman. Porque este, precisamente, te roba toda la riqueza, te roba el ahorro, te roba todo lo que pueda estar. ¿Cómo se crea inflación? Se crea cuando el Banco Central de Venezuela financia el déficit fiscal del Producto Interno Bruto. Eso es el término económico. Ahora, en términos cristianos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la economía mide el PIB, el Producto Interno Bruto. Es decir, cuántas manzanas, cuántos carros, cuántas casas, cuántos kilos de carne produjimos durante un año. Si la economía crece 2% en ese año, por decir un ejemplo, el dinero debe crecer 2%. Si la economía crece 2% y el dinero crece 50% para financiar al Estado, el diferencial, es decir, ese 48% adicional que creó el Banco Central en dinero que no existía, sale a generar inflación. Y eso es lo que le pasó al Estado venezolano. En los últimos siete años, o sea, del 2013 al 2020, la economía venezolana cayó 70%, menos 70%. Solamente ha pasado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría. Ni siquiera en la pandemia del COVID-19 hubo economías que estuvieran tan negativo como este 70% que ha tenido Venezuela. Sin embargo, el dinero siguió creciendo. En algunos años que el dinero creció 3.000%, 5.000%. En el 2018, recordaremos, fue el año de mayor migración de los venezolanos. La inflación llegó a 2.800.000%. Y hemos ido avanzando de conos monetarios en conos monetarios, en conos monetarios, que han ido, por ejemplo, el que acaba de morir hoy, por ponerle un término, el que acaba de vencerse hoy, era el billete de 200.000, de 500.000 y de un millón de bolívares. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo. Yo en mi caso solamente vi el billete de 200.000 en el Estado de Mérida porque pagamos en un peaje en pesos colombianos y nos devolvieron estos billetes. Hoy entra en vigencia el billete de más baja denominación, sería el billete de dos, pero antes de eso tenemos la moneda de un bolívar. Un bolívar digital, dos bolívares digitales, cinco, diez, veinte, cincuenta y el billete de más alta denominación del nuevo cono monetario será el de 100 bolívares digitales. No han llegado a una alta. No hay todavía en el sistema bancario. Ahora, hay una reconversión y tenemos una emisión de cono monetario mucho menor. ¿Qué es la visión que tiene el gobierno con respecto a esto y cuál es la visión como economista que usted le da? Sí, bueno, el billete de más alta denominación que es el de 100 representaría hoy con un dólar a cinco bolívares digitales paralelo y un dólar oficial de Banco Central a cuatro diez bolívares digitales. Tendríamos algo así como un billete de 25 dólares norteamericanos. Es muy cercano a tener un billete de 100.000 pesos que sería homologado a esta frontera que es el billete verde, el que muy poco circula, muy poco se ve, digamos, el que más circula en el caso del Táchira es el billete de 50.000, es el billete de 100.000 pesos. O sea que tendríamos un cono monetario similar al de Colombia hoy. Con la particularidad de que en Colombia tenemos la moneda de 100, la moneda de 200, la moneda de 500 y la moneda de 1.000 pesos. En el caso de este bolívar digital anunciado no tenemos la divisibilidad de la unidad monetaria. Es decir, si algo costase hoy 2.50 bolívares digitales, lo que hasta ayer, por ejemplo, la prensa. La prensa, el diario La Nación cuesta 2 millones y medio de bolívares o 2.5 bolívares digitales. Si usted paga hoy con un billete de 5, ¿cómo hace el pregonero para devolverle los 2.5? Porque no tiene el 0.50 para devolverle. Entonces la moneda no cumple uno de los principios básicos de la economía y de las funciones del dinero, que es ser divisible. Por eso le preguntaba. Aunque Nicolás Maduro le pedía al Banco Central de Venezuela que pusiera en marcha, pusiera en circulación el real, la puya, es decir, los céntimos, el Banco Central a la fecha, hoy, primero de octubre, por lo menos no lo ha anunciado. ¿Y por qué no ha anunciado el Banco Central de Venezuela la divisibilidad de la moneda? Es que nosotros no producimos, no hacemos estos billetes. Estos billetes, José Alfredo y a la gente que nos ve, son importados. Vienen de Europa, vienen de Alemania, vienen de Holanda, vienen de Bélgica. Y cuando el costo nominal es mayor que el costo real, es decir, hacer una moneda hoy es más cara. Hacer una moneda de un bolívar digital puede costar 10 centavos de dólar. Y 10 centavos de dólar es casi el 50% del valor de la moneda. Es decir, hacer monedas menores es mucho más caro que lo que en realidad va a costar en la economía. Entonces, por eso el Estado venezolano le apuesta de algún modo al término de, y le apuesto el apellido a este bolívar como digital, con la finalidad de tratar de hacer las transacciones electrónicas. Muy interesante, economista. En el próximo cemento vamos a desarrollar toda esa información para el común del ciudadano sepa cómo se va a movilizar, en qué momento le va a tocar utilizar esa moneda. Querido amigo, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Lunes, miércoles y viernes, una PM a dos PM, programa promoviendo los valores, la calidad de los servicios públicos y privados. Todos unidos aportando por un mejor país. Con José Alfredo Viera, por Canal 21, la verdad que se siente. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Queridos amigos, seguimos en este su programa Venezuela Positivo, hoy con el economista tachirense Aldo Contreras. Estamos preparando a la sociedad, informando a la sociedad sobre la reconversión monetaria. Economista, en el segmento anterior estamos hablando de la emisión de los billetes, de la moneda. ¿Realmente eso se cumple? ¿El bolívar digital que tanto pregona el gobierno, cómo lo va a utilizar como un de la gente? ¿Cuál sería el tipo de transacción si no todo el mundo tiene acceso a internet? Sí, muy buena pregunta y hay que explicarle a la gente que bien decíamos en el segmento anterior en relación a que la impresión de billetes y a la emisión de este papel moneda que tiene un costo para el Estado venezolano. Hay un dato interesantísimo y es que la primera reconversión monetaria, la del 2008, aquella que tenía un eslogan de un bolívar fuerte, una economía fuerte, que nunca, lastimosamente para todos nosotros, no llegó a ser lo fuerte que quisiéramos fuese hoy, porque esta economía recibió 900 mil millones de dólares en el boom petrolero. Es una cantidad de dinero que no recibió ningún país de América, ningún país de América recibió esta cantidad de dinero entre el 2002 y el 2012, cuando tuvimos el barril de petróleo por encima de 100 dólares. Es para que hubiésemos construido una infraestructura de país con puertos, aeropuertos, ferrocarriles, trenes, escuelas, liceos, colegios, universidades. Mejor que Dubái, porque Dubái recibió cerca de 600 mil millones de dólares. Nosotros recibimos casi el doble en ingresos petroleros y en impuestos derivados del petróleo, en tributos, pero adicionalmente a eso tuvimos ingresos no petroleros muy altos. Ahora bien, solamente la Casa de la Moneda en el estado de Aragua está fabricando la moneda de un bolívar digital. Lo demás es importado. Por eso decía que la reconversión del 2008 costó 750 millones de dólares. Ya la del 2018, creemos porque no hay datos publicados, estuvo cercano a los 350 millones de dólares y esta de hoy pudiera estar cercana a los 100 millones de dólares los costos en cono monetario, distribución, impresión, publicidad, propaganda y todo lo que tiene que ver a la adecuación de los sistemas financieros del nuevo bolívar digital. Que José Alfredo, para la empresa privada, es un costo que asume y que el estado no le repone. Hoy las empresas están pagando a sus proveedores de software, sea el nombre que se llame, A2, MIS, NEC, SIN, de los más de 50 software que hay en el mercado, entre 100 y 200 dólares norteamericanos por la eliminación de los 6-0 en supermercados, bodegas, ferreterías. La adaptación de su sistema. Solamente por la adaptación. Ahora imagínate cuánto paga un banco a su proveedor de software, a su ingeniero de sistemas por la adecuación de estos sistemas. Entonces el bolívar digital, que tiene este apellido, de algún modo viene haciendo alusión a lo que sería, o una copia, a lo que pudiera ser el modelo económico que se está aplicando en la República Popular de China. China ha instalado desde hace un trimestre aproximadamente el yuan digital. Pero el yuan, hasta hace dos años aproximadamente, un año y medio, si la memoria no me falla, no estaba permitido dentro de la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional. Una vez el Fondo Monetario la acepta, porque acepta que China no está haciendo trampa con sus reservas internacionales, con su mercado de valores, y al convertirse China en la segunda economía del mundo, le permite entonces poner el yuan digital dentro de la canasta de monedas. China hoy está buscando que el yuan se convierta en una moneda digital, no en una moneda de emisión física, pero que esté en todo el planeta Tierra. Como sucede con el dólar norteamericano, que es la moneda por excelencia, sobre todo del comercio internacional. Y también, hoy por hoy, una de las monedas del comercio internacional también representa el euro, la zona del euro de los 17 países de la Unión Europea. Eso quiere decir que Venezuela, por ponerle un apellido, le pone el apellido digital. Sin embargo, hoy no hay un país que no sea en Venezuela donde se transe en Bolívar. Bueno, hace un par de años, cuando teníamos una frontera activa, una frontera económica que pertenecía a la comunidad andina de naciones, teníamos unas transacciones que se hacían cercanas a los 7 mil millones de dólares de intercambio comercial, en donde se entregaban 14 pesos colombianos por un Bolívar, y entonces el Bolívar era aceptado en Bogotá, en Medellín, en Cali, en cualquier... Y también era aceptado en Perú, era aceptado en Ecuador, era aceptado en Brasil, era aceptado en Aruba, en Bonaire, en Curacao, porque era una moneda fuerte. Qué cambio tan brusco, ¿no? Exactamente. Hoy por hoy, no hay... Entonces, quienes vamos a utilizar el Bolívar somos solamente los venezolanos. Pero también hay datos interesantes de la dolarización de facto que vive la economía y de la dolarización que ha llevado la banca, que es una dolarización financiera. En el caso del Táchira, el 94% de las transacciones se hacen en pesos colombianos. Quiere decir que el Bolívar ha perdido sus funciones básicas de dinero y el protagonismo. Solamente el 6% de las transacciones en el Táchira se hacen en Bolívar. En el caso de Venezuela, el 80% de las transacciones se hacen en divisas, sean euros, dólares norteamericanos, en el caso de Bolívar se hacen en gramos de oro, en el caso también se hacen en reales brasileños, Bitcoin, Ethereum, Petros y entre otros tipos de criptomonedas, token, activos digitales y divisas, menos el Bolívar. ¿Cómo queda el Petro en todo este juego y el oro digital que se habla mucho? Sí, el tema del Petro, el Petro pues ha sido considerada una criptomoneda, sin embargo no es una cripto, es un token o un bono con vencimiento a futuro, pero está allí y muchas de las cosas que habían sido ancladas a la unidad tributaria son ancladas al Petro, menos el salario, por lo menos hasta esta hora que estamos grabando, porque esperamos que hoy, 1 de octubre, se haga un anuncio de una vez por todas el aumento del salario mínimo, que es lo que más le preocupa al ciudadano, porque hoy tenemos un salario mínimo de 7 bolívares o lo que es lo mismo 1.5 dólares norteamericanos, el más bajo de toda la historia económica venezolana y el más bajo hoy del continente. Cuba tiene un salario de 30 dólares, entonces nosotros tenemos un salario de dólar y medio como salario mínimo, es más, en mi criterio debería eliminarse este concepto de salario mínimo y permitir que sea el salario del mercado el que se rija. Hoy en la empresa privada el salario de mercado está aproximadamente entre 70 y 100 dólares, es decir, entre 200 mil y 380 mil pesos colombianos, ese es el salario mínimo. Hoy nadie trabaja por menos de 200 mil pesos y más o menos el salario promedio está entre 200 mil y 300 mil pesos colombianos. Entonces si el Bolívar no es el protagonista, las transacciones se pretenden hacer de forma digital, pero tenemos grandes fallas, por ejemplo, en municipios como San Antonio y Ureña el 100% de las transacciones se hacen en pesos colombianos. Las casas de cambio fueron cerradas y no han sido abiertas a pesar de que el Banco Central las autorizó a partir del 1 de diciembre del 2018. No hay casas de cambio hoy en Táchira, no hay casas de cambio legales. SUM no trabaja y tal cambio no trabaja, el directorio de Banco Central no ha autorizado nuevas casas de cambio. En San Antonio y en Ureña no hay una casa de cambio. Y con esta política, ¿por qué el gobierno no termina de abrir las casas de cambio? ¿Sería como un escape? Bueno, nosotros lo preguntamos lo mismo. Y le entraría la remesa. Entraría en remesas, entraría en divisas, se harían... Pero, José Alfredo, también es importante que el Estado entienda que para implementar un Bolívar digital nosotros necesitamos una conectividad a Internet que sea más o menos estable porque hemos sido catalogados como uno de los países con peor conexión a Internet. Han empezado a llegar algunas empresas privadas, pero están sobre 30 dólares a 80 dólares mensuales el servicio de Internet para navegar en 20, 40, 80 megas, que es lo normal de cualquier país. Los cortes eléctricos hacen que no tengamos accesibilidad a Internet. En el caso de Ureña y San Antonio pasan a veces hasta 12 horas al día sin energía eléctrica. Entonces, ¿cómo pagas con un Bolívar digital, con un sistema de C2P, de P2P, que es pago móvil, o haces una transferencia interbancaria si no tienes conexión y mucho menos energía eléctrica? Ni siquiera hay señal de Internet, ni siquiera hay señal de telefonía celular en la autopista La Fría San Cristóbal. De ninguna de las tres proveedoras, ni de Digitel, ni de Movistar, ni de Móvilnet. Lo digo por experiencia propia. Yo hace 21 días me quedé accidentado en la autopista La Fría San Cristóbal y no pasaba un carro a las 6 y 39 de la tarde. No pasaba una persona y no tuve señal de ninguno de mis dos teléfonos y prácticamente tuve que esperarme hasta las 6 de la mañana para poder venirme de la autopista. Entonces, eso hace que un Bolívar digital no tenga la penetración o no tenga lo que una persona necesita, cómo pagar el pasaje, cómo pagar una llamada de teléfono, cómo comprar un caramelo, cómo comprar una chupeta. Muy interesante toda su disertación. En el otro segmento vamos a seguir hablando de eso y cómo va a ser el ciudadano común con este nuevo caramelo monetario realmente. Queridos amigos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Lunes, miércoles y viernes, una PM a dos PM, programa promoviendo los valores, la calidad de los servicios públicos y privados, todos unidos aportando por un mejor país. Con José Alfredo Viera, por Canal 21, la verdad que se siente. Queridos amigos, seguimos en este programa Venezuela Positivo, un programa espectacular, con un joven tachirense economista, versado en la materia, que nos interesa a todos. Es interesante que ustedes tomen en cuenta todas las observaciones que nos está haciendo el economista Aldo Contreras. Economista, hablamos de las monedas, pero ¿cómo paga la persona el pasaje, la moneda digital, entre comillas? No ha llegado el nuevo cono monetario. ¿Qué significa esta hiperinflación? Es decir, el gobierno no ha cristalizado en sus políticas económicas. ¿Cuál es el tiempo de duración de este nuevo cono monetario? ¿Cómo repercute este nuevo cono monetario con respecto a la moneda colombiana? Sí, José Alfredo, importantísimo. También, para responderte, yo quiero que es importante decirle a la gente también que se calme, ¿no? Correcto. Hay que vivir en calma. En el Táchira la reconversión ayer y estamos muy temprano hoy todavía, pero lo poco que he visto, la gente está tranquila, las transacciones se siguen haciendo en pesos colombianos, hoy no hay banco, hoy no hay la posibilidad de pagar nada, ya los habladores están en bolívares digitales, los supermercados ya convirtieron sus sistemas a bolívares digitales, muchos hoy están dando facturas manuales o te preguntan si puedes pasar por la factura mañana o el lunes, te piden disculpas, no hay pago móvil hoy, sin embargo, ya mañana amanecerán sus bolívares convertidos en la banca y usted podrá seguir haciendo las transacciones normales. Ahora bien, el Táchira ha instaurado el peso colombiano como moneda de cuenta porque de cada 10 agencias bancarias han cerrado 6, solamente quedan 4 y de cada 10 cajeros automáticos solamente sirve 1 porque todos los repuestos son importados y debido a las bajas comisiones y a que no existe el billete en físico porque el Banco Central no trae la cantidad de billetes necesarios ni los distribuye, pues no hay las piezas suficientes monetarias del nuevo cono, ni del viejo cono, ni de los viejos conos para que esto esté presente. La realidad hoy es que cualquier persona que haya acudido a trabajar hoy 1 de octubre y se vaya a su casa a las 6 de la tarde 1 de octubre va a pagar 1.500 pesos por un pasaje corto y 2.000 pesos colombianos por un pasaje largo. Se instala el peso colombiano. El peso colombiano ha llegado para ser moneda de cuenta, hasta tanto no hay una política distinta. En estas alturas la dolarización de la economía venezolana es totalmente irreversible, aún con un cambio de gobierno, aún con un cambio de política económica, la dolarización es completamente irreversible porque ya ha quedado en la psiquis de nosotros, los agentes económicos, y después que la gente gana en dólares, cobra en dólares, cobra en una moneda fuerte, difícilmente quiere ir a una moneda, ya pasó en Panamá, ya pasó en Ecuador, ya ha pasado en otros países, con otras realidades económicas distintas. Sin embargo, los transportistas están obligados a recibir bolívares, cualquier comercio está obligado a recibir bolívares, porque sigue siendo la moneda de curso legal en Venezuela, las otras también son monedas de curso legal, son permitidas, el convenio cambiario número 1 de diciembre del 2018 así lo permite, así que no deje que en ningún sitio le digan que es ilegal cargar dólares, o cualquier cosa de esta por el estilo, o pesos colombianos. Sin embargo, la realidad es que si usted quiere pagar el pasaje, este pasaje costaría hoy dos bolívares digitales. Se hacía un anuncio desde Caracas ayer, en donde se decía que los transportistas iban a tener el acceso al bolívar digital, y se iba a poder pagar el autobús con un pago móvil o con un código QR, sin embargo, solamente el 40% de la población venezolana tiene acceso a un teléfono inteligente, o tiene acceso a un teléfono Android, IOS, que permita descargar una aplicación, hacer un pago móvil, lo que hace que sea difícil que estos sistemas se puedan adaptar. ¿Cómo hace un abuelito para que al pasar? Sí, un abuelito, y es lo que más nos preocupa, José Alfredo, porque nuestros abuelos, nuestros pensionados, nuestros huidados, que única y exclusivamente dependen de sus 30 o 40 años de servicio, de repente hay alguna parte de la población que hoy por hoy vive de la administración privada, tiene trabajos mixtos, fue a la economía informal, puso una mesita en su casa, tiene un hijo en Estados Unidos, un hijo en Chile, recibe 100 dolaritos mensuales, 50 dolaritos mensuales, pero tenemos gran parte de la población, porque yo tengo vecinos, familiares, amigos que no son tan jóvenes, no están en edades de trabajar, superan los 70 años, trabajaron 40 años como jueces, como profesores, y hoy ganan 7 bolívares digitales o un dólar y medio, que no les alcanza ni para un día de alimentación. ¿Cuál debería ser el sueldo real hoy en día y comparado con toda Latinoamérica? Sí, bueno, Colombia tiene un salario hoy de 300 dólares norteamericanos, un millón 50 mil, un millón 100 mil pesos más los beneficios laborales, el caso de Brasil tiene 280 dólares de salario, el caso de Chile que tiene 550 dólares de salario, Argentina que cayó de 600 dólares pero está en 187 dólares ayer, con un salario mínimo de 32 mil pesos colombianos, y el caso de nosotros que deberíamos estar en un salario mínimo de por lo menos 300 dólares norteamericanos. Se había hecho un anuncio en alguna oportunidad que el salario estaba anclado al Petro, esto nunca se cumplió, solamente tuvo vigencia un mes, y era que el salario era medio Petro, es decir, 30 dólares, lo que hoy serían unos 120 bolívares digitales. Sin embargo, estamos esperando si hoy hay anuncios en esta materia. ¿Por qué el gobierno dejó ese anuncio así, imprevisto, pero aplica el cobro a los impuestos y los servicios en Petro? Y en ese Petro se sube todos los días. ¿Cómo explica eso? De hecho, un pasaporte cuesta hoy cerca de 2.5 Petro, que son aproximadamente 200 dólares norteamericanos, pero cualquiera pudiera decir, no, pero es que esto es para el que viaja, sí, pero resulta que el impuesto a las actividades económicas que pagan las empresas desde la alcaldía de cualquier municipio está anclado al Petro, pero también el derecho de frente, también está anclado a una solvencia tipo A, una cédula catastral, una solvencia tipo B, recientemente ha subido el tema de la energía eléctrica comercial y para algunos sectores el tema de hidrosuroeste, es decir, mucho, el Cante B ha hecho lo propio, Movistar, Movilay, Digital han subido, es decir, todo ha subido menos el salario. Entonces, por eso es que sin control de inflación el Bolívar poco durará, que era también una de tus preguntas, ¿cuánto tiempo puede durar esta reconversión monetaria? Bueno, la primera duró 10 años, la segunda 3 años y esta tendrá a la vuelta de 6 meses, si no se controla la inflación, 3 ceros más, 2 ceros más, y a la vuelta de 2 años tendremos ya nuevamente, estaremos hablando de millones y de billones de Bolívar. Entonces, el llamado real es a controlar la inflación por parte del Banco Central de Venezuela para preservar el valor del dinero en el tiempo y entender que hoy por hoy, ¿cómo hace una persona que quiere reconvertir sus precios o quiere reconvertir cualquiera de los bienes o servicios que presta? Sencillamente toma la calculadora y divide entre un millón de bolívares. Si el producto de la división, el segundo decimal, ok, después de la coma, da 5 o mayor a 5, lo va a llevar al decimal siguiente. Por ejemplo, si usted tenía 10.750.000 bolívares y lo divide entre un millón, esto le da 10.75, usted lo va a convertir a 10.76. Pero si fuera 10.740.000 y lo divide entre un millón, esto le va a dar 10.74. Entonces, decimales de 5 o mayores a 5 se reconvierten y decimales de 5 o menores a 5 se dejan en ese mismo decimal, que es también parte de este nuevo bolívar digital. ¿Cuántos ceros realmente se le está quitando al cono monetario ahorita? Sí, en la actualidad estamos suprimiendo 6 ceros, es decir, estamos quitando millones o un millón, ok, por eso es que hay que dividir la cifra entre un millón de bolívares para llevarla o reconvertirla a bolívares digitales. Sin embargo, la mayoría de las listas de precios, la mayoría de las estructuras de costos, en teoría, parten desde el valor de dólares y de dólares van a pesos colombianos, de dólares van a bolívares, de dólares van a bitcoins y así sucesivamente. Evidentemente, teóricamente no debería sufrir un impacto en el precio de los bolívares más que una reconversión el tema de esto, pero sí pasa que debido al nerviosismo, a las expectativas, a este, digamos, 48 horas que no hay bancos y que no hay cómo pagar en puntos de venta o transferencias, el tipo de cambio no oficial, el paralelo, llegó ayer a 5 millones de bolívares por dólar. Hoy está a unos minutos de actualizar, ya veremos en qué tipo de cambio amanece hoy, pero el del Banco Central de Venezuela cerró hasta el día lunes en 4 millones 101 mil bolívares o lo que serían hoy 4,10 bolívares digitales. Economista, en el otro cemento vamos a seguir andando este tema. Muy importante, pero sobre todo vamos a hablar de la moneda, el intercambio con Colombia, porque es la moneda que se ha instalado aquí a la parte del dólar. Querido amigo, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Lunes, miércoles y viernes, 1 pm a 2 pm, programa promoviendo los valores, la calidad de los servicios públicos y privados, todos unidos aportando por un mejor país. Con José Alfredo Viera, por Canal 21, la verdad que se siente. Yo, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Queridos amigos, seguimos en este su programa Venezuela Positivo, hoy con el economista tachirense Aldo Contreras. Economista, el común de las personas, ¿cómo hace el cambio, el cálculo para el cambio real con respecto a las monedas? ¿Qué posibilidades hay de que se abra la frontera para aliviar un poco esta situación económica realmente? Sí, mira José Alfredo, antes de la pandemia y con una frontera, con un canal humanitario, con un paso humanitario, porque no hemos tenido una frontera abierta desde el 19 de agosto del 2015, ¿no? Tenemos seis años con la frontera completamente cerrada y antes de la pandemia teníamos, era un canal humanitario, por donde transitábamos peatonalmente sobre los puentes de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Sin embargo, tenemos un superpuente, que es el puente de Tienditas, con una infraestructura impresionante, con una inversión binacional preponderante, que no ha sido inaugurado y que también tiene unos contenedores encima y que no tiene sentido cuando hemos tenido una relación binacional comercial de toda la vida, cuando los aduaneros hoy acaban de publicar un comunicado en donde exigen la apertura de la frontera, todos estamos esperando la apertura de la frontera, los agentes económicos, tú pasas hoy por San Antonio y Ureña, yo no sé si tienes mucho tiempo que no vas, yo tenía un par de clientes que todos cerraron en la frontera, pero pasar hoy por San Antonio y Ureña da tristeza, cuando nosotros éramos capaces de exportar 20 millones, 7 millones de blue jeans al mes, cuando nosotros teníamos una industria metalmecánica, cuando teníamos el desarrollo económico y en una frontera que hoy por hoy sigue proveyendo al resto de Venezuela, porque aquí se produce la papa, el tomate, la zanahoria que se comen en toda Venezuela y hoy todos los productos, más del 50 al 60% de los productos que van a Venezuela hoy, víveres y productos de otras naturalezas vienen de la frontera colombo-venezolana y se producen en Bucaramanga, se producen en Bedellín, en Bogotá, pero Paraguachón sí está abierto, que es la frontera con el estado Zulia, entonces el castigo es solamente para el norte de Santander y para los tachirenses, entonces la apertura de la frontera dinamizaría la economía, incrementaría las opciones de empleo, ayudaría el intercambio comercial, generaría empleos para los agentes aduanales, generaría tributos, impuestos para el situado constitucional, que hoy están pero por la vía ilegal. ¿Por qué el gobierno insiste en mantener la frontera cerrada? Bueno, por una ideología, en mi criterio, tonta, en contra de lo que Nicolás Maduro está en amistad con Iván Duque y entonces ellos, uno se reconoce, no se reconoce, no reconoce al gobierno interino, y todo eso lo que ha dejado al fin y al cabo es unos ciudadanos que no tenemos la posibilidad de ir a la frontera y de conseguir más baratas las medicinas, más baratos los alimentos, de intercambiar, de ver qué tenemos nosotros y qué le hace falta a Colombia y eso ha traído, pero lo que sí hemos adoptado es la moneda venezolana, que al día de ayer... Al cambio. El cambio de ayer, que se hace por el cambio paralelo, que no es ilegal decirlo, se cierra el día de ayer el dólar sobre 5.250.000 bolívares. Eso quiere decir que el cambio en Tachir ayer era de 0.00074, ¿Ok? 0.00074. Pero a partir de hoy, con la nueva reconversión monetaria, ese bolívar pasa de 5.250.000 a 5.25 bolívares digitales. Correcto. Y más o menos el intercambio de dólares a pesos, en el caso del Tachir, está en 3.700 pesos por dólar, que aquí también quiero hacer una acotación. En el terminal de San Cristóbal están los maneros, estos que agitan los billetes, hacen cambios y son completamente ilegales. Pero ese mercado informal ha tenido cuantía y vigencia, ya que no hay casas de cambio en el terminal de San Cristóbal que existieron hasta el año 2005. Y que había más de 10 casas de cambio alrededor del terminal de San Cristóbal donde se hacían cambios formales y donde dejaban tributos, impuestos municipales, impuestos nacionales. Pero seguimos con la visión de dejar la economía informal. Hoy el nuevo cambio es de 740. Entonces pasamos de 0,00074 a hoy 740, que resulta de dividir 3.700 entre 5.25. Es decir, bolívares por peso. 740 bolívares por peso. Es decir, si usted quiere saber cuántos son mil pesos hoy, debería entonces dividir mil entre 740 y esto le da 1.35 bolívares digitales, que son mil pesos, 1.35. Entonces, Aldo, ¿cuánto está el pasaje hoy? ¿En cuánto queda el pasaje a partir de hoy el pasaje corto? Bueno, un trabajador hoy que invierte entre 35 mil y 40 mil pesos semanales para ir de su casa hasta su trabajo, por eso hoy ha subido el salario a cerca de 300 mil pesos porque el trabajador está dejando el 50% de su salario en poder pagar el boleto de transporte. Entonces, 1.500 pesos entre 740. El pasaje hoy quedó en 2.02 bolívares digitales. Más o menos dos bolívares digitales redondeados que aún no están disponibles, pero que esperamos que la próxima semana empiecen a llegar a la banca. Ahora, vamos a hablar clarito, y por todo el cañón, el ciudadano. Bueno, el gobierno ha fracasado en todas las políticas sociales, económicas, sociales. El petro no tiene hoy en día sentido ni vigencia porque el mismo gobierno no lo cumple. Lo cumple para que usted pague los impuestos, los servicios públicos. ¿Qué nos espera a nosotros los venezolanos con esta reconversión, esta hiperinflación y la irresponsabilidad del gobierno en seguir inflando los gastos públicos? No tiene sentido. Sí, bueno, el modelo económico en Venezuela fracasó, José Alfredo, y debido al fracaso del modelo económico, Pedro, Juan, María, Aldo y José Alfredo, nos pusimos de acuerdo en una sola cosa que teníamos 21 años que no nos ponemos de acuerdo en nada, pero nos pusimos de acuerdo para dolarizar de facto la economía. Y gracias a la dolarización de facto, hoy esas personas que habían perdido 20, 25 kilos o los recuperaron o por lo menos están comiendo mejor. Y eso se debe a que nosotros adoptamos al peso colombiano como moneda, pero en Caracas adoptaron al dólar o en Bolívar adoptaron el real brasileño o los gramos de oro y esto nos permitió de algún modo y entre comillas, aunque esta economía es 10 veces menor que la de hace 10 años, la de hace 10 años era de 462 mil millones de dólares el tamaño de la economía. Esta de hoy es de apenas 42 mil millones de dólares. Se ha reducido en 10 veces su tamaño y por eso es tan difícil de algún modo vender lo que vendíamos antes o que las casas recuperen el valor de antes o los terrenos, en fin. Entonces, como esto es Venezuela en positivo, el llamado siempre va a ser a emprender y a reinventarse. Porque solamente en el emprendimiento y en el hacer empresa y en el manufacturar y en el producir es que nosotros encontramos una solución a la pobreza y de la pobreza solamente se sale con mentalidad de riqueza y en la mentalidad de riqueza está precisamente preguntarnos qué vamos a hacer, en qué vamos a emprender y qué más vamos a producir. Porque la excusa de antes era que el bolívar no servía. Bueno, hoy nos estamos cobrando y pagando en dólares. Sin embargo, tenemos grandes desequilibrios en donde a veces tenemos un ingeniero que gana 10 dólares, pero tenemos y no es por menospreciar, sino por aquello del valor agregado y por lo que significa un escalafón y la meritocracia, tenemos, no sé, un técnico en refrigeración que de repente está con unos precios que no son los de Venezuela. Hay que entender que, por ejemplo, una hora en Estados Unidos, en la Florida, acaba de ser aumentada apenas 11 dólares, estaba en 8.75. El promedio en Estados Unidos es de entre 12 y 14 dólares. Pero aquí muchas veces queremos cobrar 20 dólares por una hora, 100 mil pesos por un trabajo de 5 minutos. Todo el mundo se aprovecha. Eso se entiende. Ahora, si el gobierno aumenta el sueldo ahorita, ¿vamos a crear más inflación? Sí, detrás de todos los aumentos de sueldo viene en inflación, viene aumento de precios, tenemos grandes distorsiones, tenemos una carga tributaria, una imposición fiscal, un código orgánico tributario con multas en euros que hace que sea difícil emprender. Sin embargo, el llamado es emprender y emprender no es ir a la economía informal. Emprender es ver qué no tiene el mercado, cómo puedo hacerme distinto, cómo puedo tener un plus, un diferenciador, cómo hago un plan de negocio. Y hacerlo de calidad. Y hacerlo de calidad para lograr meter al bolsillo de la familia los 300 o 400 dólares que estamos necesitando, por lo menos una familia, para poder sobrevivir en el caso del taxi. En términos generales, las sanciones económicas, las mesas de diálogo que se están hablando en México, ¿cómo quedan ante esta crisis? ¿Qué soluciones traen eso para Venezuela? Bueno, las sanciones financieras han afectado, sin duda, a personeros del gobierno, quienes le han sido confiscados algunos bienes, pero también a nosotros los ciudadanos. Pero también llama la atención que, pese a que están las sanciones financieras y no se pueden traer medicamentos, medicinas, se pueden traer camionetas, se pueden traer forrunners, se pueden traer autobuses, se puede traer armamentos. Y las sanciones yo creo que son una excusa para no hacer el trabajo que en realidad necesita la República. La República necesita nuevas políticas. Hay un lema por ahí de nuevas políticas y nuevos ideales. Yo creo que debemos volver a eso. Y también debemos volver a entender que los venezolanos debemos resolver los problemas. Estos problemas se resuelven electoralmente. Hay planteado un referéndum revocatorio. Yo creo que esa sería la salida más inteligente que pudiéramos llegar a hacer para que, resuelto lo político, resolvamos lo económico y reservamos lo social. Cuando la economía va bien, la gente no se queja. Interesante. José Alfredo, muchísimas gracias. No, todavía no queda el otro segmento. Ah, queda el otro segmento, buenísimo. Sí, sí, queda el otro segmento. El otro segmento, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante de la economía y la situación social económica de Venezuela. Queridos amigos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Lunes, miércoles y viernes, una PM a dos PM, programa promoviendo los valores, la calidad de los servicios públicos y privados. Todos unidos aportando por un mejor país. Con José Alfredo Viera, por Canal 21, la verdad que se siente. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Queridos amigos, seguimos este es su programa Venezuela Positivo, hoy con el distinguido economista tachirense Aldo Contreras. Economista, ya hemos hablado de la situación de la reconversión monetaria, las consecuencias, lo positivo, lo negativo, la política inflacionaria que maneja el gobierno, la hiperinflación. ¿Por qué? Aquí hay un culpable. No es el ciudadano común. ¿Cómo puede el ciudadano común restablecer su ingreso económico? Sí, el ciudadano se ha visto afectado. Hay una clase que dejó de ser una clase oligarca, pudiente, una clase con un ingreso importante y una clase que empujaba hacia el desarrollo. Un país sin educación está condenado precisamente al fracaso. Quienes hoy se ven más afectados son todos los trabajadores, toda la población económicamente activa. Sin embargo, preocupa que las universidades hoy tienen 24 meses sin trabajar. En la universidad privada se ha tratado de recuperar el salario, en el colegio privado se ha tratado de recuperar el salario. Sin embargo, hemos inaugurado con unos salarios de entre 120 y 150 dólares para las universidades privadas y para los colegios privados, en el caso del estado Táchira, que son salarios muy bajos versus los 2.000 o 5.000 dólares que se ganaba un profesor universitario tiempo atrás. Entonces eso da cuenta de que un país debe sentirse orgulloso, enorgullecerse precisamente de que haya la mayor cantidad de rédicos dentro de un país y debe sentirse triste cuando hay pobreza. Ecombi, que es, digamos, el centro de estadística y de estudios económicos de la Universidad Católica Andrés Bello, publicaba antier, a través del sociólogo, el profesor España, algunos datos importantes en donde Ecombi habla de que el 96,5% de la población en Venezuela está en pobreza, pero el 76,5% está en pobreza extrema, ¿no? Porque el Banco Mundial considera que cuando una persona gana menos de un dólar 90 centavos al día es considerada pobreza, pero hoy con un dólar de unos 50, perdón, un salario de unos 50 mensual, pues una gran parte de la población está en condiciones de pobreza. Y por eso la respuesta a la pobreza de algún modo ha sido la economía informal, pero la economía informal no se sostiene en el tiempo y la economía informal trae caos. Hoy pasar por una calle de San Cristóbal, en Pueblo Nuevo, en el centro, en el barrio La Flore, por Barrio Sucre, es cada vez más difícil porque las calles han sido invadidas por quienes venden productos no permisados, productos que no tienen CPE, que no tienen código de producto sanitario, que vienen por las trochas, que cumplen, no cumplen las normas fitosanitarias necesarias, pero ha sido una respuesta de la ciudadanía para sobrevivir en una economía en donde todo sube de precio aún en divisas, en donde hay un rezago cambiario y ese rezago cambiario lleva a que las cosas aumenten y que necesitamos dar una respuesta. Entonces, esta economía de sobrevivencia, esta economía necesita precisamente el emprendimiento. Habíamos abandonado y sí, vemos muchos negocios nuevos, vemos muchos restaurantes nuevos, pero solamente el 30% de la población san cristobalense tiene acceso tal vez a comerse una hamburguesa todos los fines de semana, comerse una pizza, salir a bailar a la discoteca, a ir a un sitio de turismo. Entonces, tenemos que reactivar los grandes sectores de la economía que están pendientes. El sector construcción que ha caído el 93%, el sector financiero, hoy la banca no tiene dinero para prestar porque hay dos encajes legales que no le permiten y en divisas necesita un auxilio financiero por el orden de los 5 mil millones de dólares. El sector turismo que como causa de la pandemia está prácticamente paralizado, el sector, bueno, y con el sector turismo hay que abrir los puertos, los aeropuertos, los terminales, el puente, las fronteras. Las fronteras, entonces hay que dinamizar la economía y hay que entender lo que creo que fue Castro Soteldo le preguntaba una vez a una comisión china que venía que cómo hacían en China para controlar los precios y controlar la economía y el ministro chino le respondió que ellos ni controlaban la economía ni controlaban los precios sino lo dejaban al libre juego del mercado y precisamente eso es el libre juego de la oferta y la demanda el que al final fija los precios y el que al final fija el mercado. Si nos han dolarizado todo ¿por qué no terminamos de dolarizar el salario? El combustible vale 0.50 en Táchira tenemos 16 meses pagando el combustible a 0.50 yo lo pago a 0.50 y todo el mundo que trabaja lo paga a 0.50 subsidiado es prácticamente no existe. Entonces hay un cronograma y todos pagamos el combustible a 1850 pesos el litro o 50 centavos de dólar. Muchos de la el gas de doméstico valen mil pesos el litro y lo van a aumentar después de la reconversión y yo lo pago hoy hay grandes cosas que quedan por fuera de la reconversión una de ellas es la unidad tributaria que está en 20.000 bolívares que ha sido sustituida por el petro y la unidad tributaria hoy reconvertida en bolívares digitales queda en 0.02 pero también el litro de combustible un tanque full vale 5.000 bolívares normales hoy queda en 0.00 es decir 200.000 bolívares hoy quedan en 2 céntimos de bolívares digitales mañana el gobierno no es un aumento entonces hay aumento de gasolina hay aumento de gas doméstico todos los servicios públicos entonces y nada que aumenta el salario para ir pero el salario no debe aumentar en bolívares tenemos que buscar una fórmula de que el salario vaya precisamente en divisas y que la economía empiece a producir y entender que hoy no somos la economía petrolera dejamos de ser un país petrolero Venezuela no es un país petrolero porque no es capaz de producir ni el combustible que consume ¿cómo el gobierno puede aumentar los sueldos en dólares y las pensiones? si bueno el estado hoy está incapacitado porque ha perdido la capacidad de producir riqueza y por eso siempre grandes economistas han dicho que la respuesta es menos estado más empresa privada la empresa privada es la única hoy capaz de generar empleo la empresa privada es única capaz de generar riquezas de generar buenos salarios de generar respuestas mira que la empresa privada se va a la luz compra una planta eléctrica compra un sistema de inversor solar se acabó el dinero en efectivo buscó la forma recibe pesos recibe dólares ve como busca el sencillo le paga el trabajador le paga el transporte pero la empresa privada ha seguido ahí en pie de lucha no se paga en cambio tú vas a la administración pública y de 500 personas que trabajaban en una alcaldía quedan 50 o por lo menos asisten 50 y cada vez el estado ha ido perdiendo la capacidad hoy deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles de petróleo al día y estamos en apenas 550 mil barriles de petróleo y por qué el gobierno no se ha ocupado de eso con todos los acuerdos internacionales que tiene de rehabilitar la industria petroleros hoy no tenemos las reservas internacionales más bajas de los últimos 50 años no supimos administrar los buñes petroleros los 900 mil millones de dólares hicimos una campaña de expropiaciones que ahuyentó las multinacionales ahuyentó la inversión extranjera y hoy por hoy entonces estamos devolviendo agropatria ha sido devuelta pero entonces hoy hay un capitalismo de panas porque la empresa del gas que hoy vende el gas en pesos en Tachira entonces es porque José Alfredo es amigo mío y yo le doy la empresa pero entonces ayer también fue devuelto los hoteles Benetur por ejemplo el hotel Alba Caracas fue devuelta una empresa turca Kimberly Clark que era la empresa que producía los cereales y los pañales entonces también es devuelta el hotel Humboldt lo administra un pana los 32 casinos anigorados lo administran 20 personeros del gobierno muchas cosas las están administrando los militares y entonces eso deja que no haya en realidad la opción de que la empresa privada de que el empresariado de que la oportunidad de mercado sea para todo y se van creando con lo que supuestamente lucha el comunismo que son los monopolios pero hoy hay un monopolio del agua monopolio del internet monopolio de la luz monopolio del gas doméstico monopolio de los casinos monopolio del turismo monopolio de las aerolíneas monopolio de la gasolina y eso como resultado al final de camino que vuelve a tener bueno eso lo que deja es distorsiones escasez colas mafia y grandes boliburgueses que son los nuevos ricos y no da la oportunidad para que el empresariado traiga soluciones como se soluciona el problema de la gasolina fácil dejamos que la empresa privada pueda aperturar estaciones de servicios y usted verá que en la vuelta de 30 días hay 25 marcas de gasolina distintos y todo el mundo ve como le importa como la traen así como pasó con los alimentos y con las medicinas porque este estado nos había puesto a entre hermanos a caernos a golpes por una harina de maíz precocida se levantó se flexibilizó el control de precios y ahora tenemos 50 marcas de harina de maíz precocida 36 marcas de café 25 marcas de atún porque el mercado precisamente resuelve mientras el estado menos haga muchísimo mejor mientras el estado ¿por qué no sigue funcionando en ese sentido el estado? ¿por qué no sigue con esa política que se olvida de su socialismo y su costumbre y su política? bueno porque se sigue queriendo manipular al venezolano por el estómago porque mientras yo tenga al venezolano agradecido arrodillado pues él va a seguir votando por mí entonces no existe nada peor que el ignorante o la ignorancia generalizada y cuando yo le pago a un venezolano el dólar y medio y no lo dejo ir al supermercado pero le traigo la caja de clap lo tengo arrodillado agradecido y esa política que es una política de izquierda es una política comunista que fue vencida en el 89 cuando cayó el muro de Berlín o sea ya el socialismo el comunismo no ha funcionado en ningún país del mundo China lo entendió Corea del Norte lo ha entendido Cuba lo entendió ha tenido protestas recientemente de la cantidad de hambre y muertos que ha tenido su población entonces el mundo entero lo entiende y Venezuela hasta hace unos meses empieza a entenderlo y empieza a flexibilizar pero lleva a flexibilizar algunas cosas y hacer un capitalismo de panas y no deja en realidad el liberalismo y no abre la frontera no abre la frontera porque por debajo tiene todo mejor si hay que dejar hay que dejar al liberalismo uno de los errores más grandes haber salido de la comunidad andina de naciones que nos permitía aranceles preferenciales la tarjeta andina para viajar a Perú a Ecuador a Colombia y que nos daba beneficios como la universidad Simón Bolívar exacto ok y otros miles de beneficios arancelarios e impositivos y de crecimiento y desarrollo económico economista démele un mensaje a la sociedad ¿cómo puede la sociedad sobrepasar esta situación? si bueno estamos viviendo tiempos distintos hay que reinventarse hay que cambiar la forma de pensar hay que entender las nuevas tendencias la economía digital y hay que emprender sí o sí como decía Peter Drucker emprender no es una ciencia ni un arte sino es una práctica en el emprendimiento productivo en la manufactura en la producción en el reinventarse en el hacerle una ventaja competitiva una innovación está precisamente el crecimiento de la familia a quejarnos menos a reunirnos a chismear menos sino a reunirnos a ver en qué podemos emprender y qué podemos hacer y a entender que solamente el trabajo que solamente el estudio y que solamente el valor agregado construyen una sociedad en positivo Coromita le agradezco su presencia en este programa y a ustedes queridos amigos espero que le haya ilustrado esta presentación y sobre todo los motifs de tener creatividad ante la crisis para ustedes gracias por su audiencia nos vemos en otro programa feliz tarde para todos yo nací en esta ribera de la arauca vibrador ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.